Yo quisiera iniciar recordando que el esfuerzo por acordar la Agenda 2030 es un esfuerzo de más de 30 años, desde que se inició hablando de las negociaciones globales y después más recientemente cuando se acuñó el término de desarrollo sustentable en el 3092 de Río, y que aún habiendo acuñado el término no pudo concretarse hasta la previsión 20 años después, cuando realmente las tres dimensiones económicas, la social y la ambiental, se pudieron integrar. Este esfuerzo, repito, de 30 años, que también tenía el enorme reto de conjugar los objetivos de desarrollo del INE, que tenían un enfoque particular para los países de menor desarrollo, y que se abandonó conscientemente en favor de una Agenda verdaderamente universal, es la filosofía que yo creo que debe inspirar a este nuevo INE. Una filosofía que además incluye la participación de muchos más actores, no solo actores gubernamentales, que tiene desde luego la participación del sector privado y de la sociedad civil en su conjunto, y tiene una interdependencia en las temáticas. No voy a entrar en el detalle, ya sé que han tocado varios de los puntos importantes de esa agenda común entre Italia y América Latina y el Caribe, pero sí quiero resaltar, como lo hicieron al principio de esta mañana, de Rebeca Grinspan, que hay una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Y yo diría, primero que nada, porque compartimos valores, porque quienes estamos alrededor de esta mesa estamos conscientes de que hay un ataque al multilateralismo, y que nosotros tenemos una responsabilidad para defenderlo, y para ampliarlo, no hay una alternativa, no hay una alternativa si queremos resolver problemas de carácter global. Ningún país, por poderoso que sea, se puede aislar, aun cuando el mismo lo quiera. Por ello, resulta fundamental que entendamos bien la complementaridad que debe de existir entre los esfuerzos de cada uno de los espacios, de los organismos y mecanismos con los que contamos. Yo quisiera, en este sentido, hacer un llamado a esta reunión, y en particular a Mila, para que, en conjunto con otros organismos, específicamente la CIGI, que nos acompañó hoy, y también en la organización internacional y regional, podamos ir identificando ventajas compartidas, las tareas que se fortalezcan entre sí. Tenemos, en grosso modo, yo diría tres campos de acción prioritarios. En primer lugar, yo señalaría, en el Caribe, el tema del combate al cambio climático y el fortalecimiento a la resiliencia, y en ese sentido, muy rápido, señaló, que, en fechas recientes, por acuerdo con el CARICOM, y el día de ayer, ya contando también con el apoyo del gobierno francés, se va a iniciar un ejercicio, y espero yo, ambicioso, para atender los problemas específicos del Caribe. Y me refiero, de manera muy especial, al tema del acceso a financiamiento, me refiero al tema del desarrollo de energías limpias, y desde luego, resolver los problemas de la graduación. En el caso de Centroamérica, creo que el énfasis tiene que estar necesariamente en el combate a la violencia. Creo que hay esfuerzos también, en especial en el triángulo del norte, la experiencia italiana, en el combate al primero organizado transnacionalmente. Tenemos ahora también el tema del combate a la corrupción, que resultan fundamentales. Y en términos generales, yo diría para el resto del continente, tenemos un mundo, pero quizá con más énfasis. En los países medianos están los temas comerciales. Las negociaciones entre la Unión Europea y México deben terminar en unos cuantos días, no se preocupaban también que las negociaciones entre la Unión Europea van muy avanzados. Y yo subrayería en ese contexto, sobre todo, el papel y el trabajo que ha venido desempeñando la alianza del Pacífico, el potencial que tiene, tanto en su relación con muchos de los países europeos, como también en el fortalecimiento interno dentro de la región, por la vinculación que ha establecido con el Mercosur. En ese contexto también quisiera recordar que hay una iniciativa mexicana, específicamente, que creo que va a dar la pena recordar y reforzar, y que tiene que ver con el infinito de las pequeñas y medianas empresas. Creo que allí, junto con el trabajo que se viene haciendo en otros espacios, podríamos hacer una diferencia cuantitativa. Simplemente para terminar, se trata de identificar detalles, comparativas, y de sumar esfuerzos, y de sumar actores. No son los tiempos de la retórica, son los tiempos de las acciones. Muchas gracias. Gracias.